El tema con Nacho y tiene que ver con el tema de estricta actualidad en las próximas horas. La causa que tiene al expresidente Alberto Fernández acusado de haber ejercido violencia moral, física, contra la ex primera dama Fabiola Yáñez, lo tiene o va a tener a un testigo importante, pesado, que es el ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, el doctor Federico Saavedra. Entre otras cosas, contará o ratificará qué pasó con los tratamientos. Ahora, Alberto Nacho está aportando algunos testigos que para el común de la gente son desconocidos. Ahora hay un testigo de, creo que así la llamó, que declaró ante escribano y qué dijo. Sí, este material está reservado en un sobre ya a disposición del fiscal federal Ramiro González y en las últimas horas se ha hecho la apertura de ese sobre. A ver, son testigos muy interesados, con características muy interesadas, pero independientemente de eso vamos a observar lo que dice. Miren, es una ex moza y ex empleada de la Quinta de Olivos y dice, dijo que la ex primera dama, Fabiola Yáñez, consumía alcohol en cantidad. ¿Esto qué favorece? Favorece la hipótesis de que Fabiola Yáñez sufría temas de alcoholismo y bipolaridad, que es un poco la estrategia de defensa para decir, ojo, que ella era tóxica, ojo, que ella también era una persona problemática. El señor Fernández prohibió el uso de bebidas alcohólicas por este problema que tenía. El presidente dijo, no, bebidas alcohólicas acá no, porque mi mujer tiene problemas. Lo otro, la señora Yáñez organizaba fiestas o reuniones para poder tomar y al tener prohibido el ingreso de alcohol, lo ingresaba en bolsas de manera clandestina. Bueno, acá está tratando también de desarrollar una estrategia que tiene que ver con fiestas, donde en las fiestas puede haber potenciales testigos que pueden colaborar en decir, claro, sí, yo fui a tal fiesta, en tal fecha, en tal hora, y además la habito también tomando alcohol a ella. Y además hay un perfil, Nacho, la persona que no puede evitar consumir alcohol, es un adicto, ella la está presentando como una adicta. Si hay una persona que le dicen, no, alcohol no, hoy no se toma, no sé qué, y aún así en bolsas de manera clandestina ingresa las bebidas alcohólicas, es porque evidentemente hay algo de adicción que no puede frenar, ¿no? Sí, igualmente, a ver, como estrategia de defensa me parece obsoleto, absurdo y bastante patético, tratar de defenderse de una acusación tan grave como es una situación de violencia de género simbólica, económica, psicológica y física, diciendo que la otra persona es alcohólica. La verdad que una cosa no compensa a la otra. Como estrategia de defensa no me parece correcta y no creo que tenga buen resultado. A ver, hacedme el vínculo o la conexión, el puente entre esto y los golpes, y las heridas y los hematomas. ¿Cuál es? Mirá. ¿Se caía en la ducha, como decían? Sí, acá lo que se está tratando de hacer ya desde hace rato es como tratar de generar una especie de hipótesis donde es una pareja extremadamente conflictiva, una pareja tóxica, una pareja donde los dos se insultaban, donde los dos se maltrataban, donde por ahí hubo golpes cruzados y todo lo demás. El tema es que acá, en este escenario posible, Alberto Fernández no tiene nada para demostrar, por ahora no lo mostró, que Fabiola lo rajuñó, le tiró un cenicero por la cabeza, lo golpeó, etc. No hay nada. Nada. Por ahora lo que hay en la causa son las fotografías y videos de Fabiola, donde además en las últimas horas se confirmó, se confirmó a través de los registros oficiales de seguridad de la residencia de Olivos, que en la fecha donde Fabiola dijo que habían ingresado ampollas de árnica por orden de alguien de la unidad presidencial, después es Avedra o no es Avedra, eso entró a la residencia de Olivos y cualquier persona lo sabe, el doctor Capulla lo sabe y lo estaba contando, es para tratar de generar algún tipo de curación para que no se puedan percibir los golpes. Entonces, entre finales de junio de 2021 y comienzos de julio, esa es la fecha que Fabiola indica de los golpes, ahí hay registro de ingreso de los glóbulos o glóbulitas de árnica y también de heparina. No sé si, Doc, vos tenés algo para decir respecto de cuál sería el efecto de la heparina, para qué sirve. Sí, la heparina es un antitrombótico, para que se entienda bien, es un anticoagulante que en uso de gel sirve, por ejemplo, para tratar las tromboflevitis, a veces cuando se coloca un catéter en la vena y se produce una inflamación de la vena, se coloca ese gel de heparina y también se utiliza para disminuir la tumefacción, la inflamación y disminuir el grado de hematoma cuando hay un golpe, por ejemplo, o un hematoma producido por una lesión accidental. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, la heparina se utiliza posterior a un infarto o miocardio, se utiliza cuando el paciente está inmovilizado por mucho tiempo, fue mejorando la calidad de la heparina y se utiliza heparinas de bajo peso molecular, inclusive para personas que tienen que hacer viajes largos, por ejemplo, transatlánticos y tienen problema de tromboflevitis, o sea, trombosis en las venas, coágulos en las venas que pueden desprenderse y provocar tromboembolismo pulmonar, se utiliza esta heparina para disolver los coágulos, básicamente para eso se utiliza la heparina, entre otras cosas. ¿Sabés, Nacho, cómo estaba el registro? Era ingresa medicación, ingresa tal medicación para PD, primera dama, ¿no? Así, así. Y entre otras cosas, tengo entendido que también se ve que tiene que ver con cierto perfil que quiere mostrar esta testigo D de Alberto Fernández, que después esa testigo D va a tener nombre, porque tendrá que declarar al fiscal. Entre otras cosas, lo que decía era que ella ni siquiera le cambiaba los pañales al bebé. Claro. Que no tenía una relación, la relación más afectiva y afectuosa con el hijo, con Francisco, ¿no? Sí, como que lo trataba de una especie de sobrino. Eso. Que no tenía ese vínculo que normalmente tiene una madre, que ni siquiera le cambiaba los pañales. Y ella dijo, entre otras cosas, por supuesto que esto deberá ser ratificado, entre otras, por una persona que no declaró, que es la madre de Fabiola Yáñez, que por ella, dijo, la que le cambiaba los pañales era la mucama o la niñera, la mamá de Fabiola y en algún caso el presidente, ¿no? Sí. Pero ella se ocupaba poco. Lo que pasa, Fede, a ver, para... Ahora, no te digo ni siquiera hacer un análisis profesional, sí en el sentido común. ¿Qué es lo que se está viendo acá? Acá había una mujer borracha que un día se cayó al lado de la pileta y lo vio todo el mundo. Sí. Otro día se cayó en la bañera, se enteró todo el mundo. Y además se hizo un tratamiento estético que le dejó consecuencias. Ahí está. Esta es la traducción... Sí, 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 de la defensa, ¿no? La traducción a una defensa, repito, una defensa que está eligiendo una estrategia absolutamente equivocada, porque acá se está discutiendo violencia de género. Y esto se va a resolver de otra manera. A ver, como te digo esto, te digo lo otro. Claro. Cuando te digo lo otro que el otro día conversábamos, Fede, yo no sé cómo se va a comprobar, por ejemplo, las lesiones graves. Por eso, fíjate que el fiscal, cuando hace la imputación, dice lesiones graves barra lesiones leves. El fiscal deja abiertas las dos posibilidades, porque sabe que va a ser muy difícil comprobar las lesiones graves y me da la sensación que esta causa lo que va a terminar generando es una causa por una imputación por lesiones graves, lesiones leves, digo, lesiones leves, agravadas por el vínculo y en el contexto de violencia de género, que es una pena baja, podés terminar procesado, condenado, con una prisión en suspenso, pero no es una pena agravosa, no es una pena de muchos años de condena. Ese es el escenario que yo veo. Bueno.